Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso hablando de que el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, afirma, bueno, que no es la primera vez, que Cuba es un referente para el desarrollo sostenible. Bueno, esto es, la verdad, que es algo que nos gusta traer al programa y hablar de esto, porque nos regocija mucho esta noticia. Así que vamos a pasar la palabra a mis compañeros. Se ha celebrado la novela Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo en La Habana, en estos días pasados, y ahí han intervenido, bueno, delegados, delegadas de diferentes países, 800 personas de 39 estados del mundo, y también algunos representantes de los organismos de Naciones Unidas, como es el PNUD, en este caso, como es también la propia LAFAO, ¿no?, dedicada al derecho a la alimentación en el mundo, etc. Y, básicamente, estos representantes de los organismos multilaterales de Naciones Unidas coinciden en subrayar que Cuba es, de alguna manera, ejemplo para la región. Por ejemplo, en el asunto del derecho a la alimentación, con todos los problemas que puede haber en Cuba, existe una serie de garantías, que en otros países no existen, para el conjunto de la población. Existe una política de producción de alimentos en el país que no existe como política global integral en ninguno de los otros países, a excepción, quizá, de Venezuela. Y, en el caso de la concepción de desarrollo sostenible, el representante del PNUD, en este caso, Claudio Tomasi, ha dicho que Cuba es referencia continental. ¿Esto qué quiere decir? Que en Cuba, precisamente, por el sistema que tiene, es decir, un sistema de economía donde se planifican los objetivos económicos y sociales, todo aquello que tiene que ver con los impactos medioambientales, pueden estar también planificados. Algo que en el capitalismo es imposible, porque cualquier sociedad, cualquier modelo económico que se base fundamentalmente en el mercado, jamás va a tener en cuenta los impactos en el medioambiente. En algunos lugares del mundo, donde puede haber una sensibilidad mayor e incluso muchos más recursos para ello, incluso se puede incluir como un factor económico los daños al medioambiente. Y, de alguna manera, a través de ese factor económico, de esa contabilidad de los daños al medioambiente, se puede mitigar o minimizar alguno de estos impactos. Pero, yo diría que dentro de cualquiera de los modelos de economía capitalista, es imposible que se pueda respetar de manera integral el medioambiente. Cuba, ¿por qué lo consigue o por qué es referente internacional? Porque dentro de sus políticas públicas, económicas y sociales, puede tener en cuenta hasta qué punto su modelo productivo, su modelo de distribución, su modelo de consumo, tiene impactos en el medioambiente y hacen, sostenible o no, su modelo económico. Y, bueno, yo creo que esto es fundamental, que lo digan representantes de Naciones Unidas, porque, de alguna manera, están diciendo solamente se puede alcanzar un tipo de economía sostenible y un tipo de desarrollo sostenible si la economía es planificada, al menos, en su parte central, aunque existan elementos de mercado. Y, bueno, pues yo creo que es interesante que esto se diga, y, bueno, que lo digamos nosotros porque no lo va a decir nadie más, excepto la prensa cubana y la prensa alternativa, ¿no? Bueno, no cabe duda que es algo, es un reconocimiento, una vez más, de esos reconocimientos que nos enorgullece a todos los cubanos y a los que, todas las personas de bien que aman a Cuba y que saben lo que significa la revolución cubana, lo que ha significado y significa. Pero es importante destacar también cómo la educación y, a través de ella, la conciencia colectiva en favor de logros de este tipo. No es posible alcanzarlo si no hay unas políticas educativas, también en el plano económico y social, que aglutine o que esté en la mayoría de la población, en la mayoría de la sociedad, que marche unida en la consecución de un objetivo. Es decir, que esos espacios, esos espacios, digamos, alejados de, esos espacios económicos, alejados de una política planificada, de una política racionalmente diseñada, pues no es posible que logren objetivos si no van en la misma dirección, si el pueblo no está imbuido de esa necesidad, si no tiene la conciencia, la educación y la conciencia, que haga que trabaje en favor también de estos aspectos de preservación del medio ambiente sin descuidar lo social. O sea, yo creo que la revolución cubana es un ejemplo. En esto es un país pequeño, hay que recordarlo, que el pueblo es un país bloqueado por Estados Unidos, la potencia imperialista más agresiva de la historia, y que se logren estas cosas y que una y otra vez organismos de Naciones Unidas reconozcan, como en otros aspectos, los logros de Cuba merecen realmente un destaque. Y eso, ¿cómo se hace? Pues que la política que se hace en el país tiene como centro la preservación. O sea, tiene como centro el ser humano y también la preservación del medio ambiente, que es en definitiva lo que hace posible la vida, la vida del ser humano. Y es lo que ha denunciado y ha hablado en muchas ocasiones el presidente de Bolivia, Evo Morales, como los líderes latinoamericanos que hoy están luchando por transformar las realidades de sus pueblos. Entonces, en el caso de Cuba, eso es una política sostenida de la revolución. ¿Cómo es posible? Con pocos recursos y en medio de constantes avatares de la situación internacional y con la incidencia del bloqueo de Estados Unidos, se obtiene el logro como este. Bueno, con la educación y con la participación consciente de la mayoría del pueblo para lograr estos objetivos y que tiene como la combinación o la armonía en esta política del aspecto económico, del aspecto social y del aspecto medioambiental. Aquí podemos destacar programas dentro de Cuba que son emblemáticos. Estamos hablando de que posiblemente Cuba sea el país del mundo que más lejos está llevando todos los programas, por ejemplo, de agricultura urbana. Que la agricultura urbana en Cuba es un proyecto o un programa integral de país. O sea, no estamos hablando de las experiencias que pueda haber en una localidad, en un municipio, en una ciudad que pueden ser maravillosas en cualquier país del mundo o de América Latina donde hay experiencias maravillosas. No. En Cuba es un programa nacional donde la agricultura urbana se desarrolla en todos los municipios del país, en todas las ciudades del país donde se está impulsando el desarrollo de huertos urbanos en todos los municipios y en todas las ciudades del país. Donde se está dando facilidades para que la gente cultive no solamente en terreno rural sino en zona urbana y periurbana, en las macetas, en los huertos urbanos, en los huertos que tienen en los comedores obreros. Es decir, y eso es porque existe una política integral del propio gobierno nacional. O sea, es decir, porque no son políticas aisladas, no son solamente experiencias pilotos sino que se desarrollan en todo el país. Y al final, el desarrollo, por ejemplo, de los programas de agricultura urbana no solamente persiguen o consiguen que una parte de esas importaciones de alimento sean sustituidas por producción nacional, sino que consiguen mucha más zona verde en las ciudades y en los municipios. Además, estamos hablando de una agricultura que es biológica. O sea, que no utiliza... Al menos la agricultura urbana no utiliza pesticidas químicos ni abonos químicos ni nada de nada. Y luego, bueno, habría que destacar que en Cuba existe una apuesta importante. Lo que pasa es que, lógicamente, las condiciones económicas no le permiten potenciarlo de una manera mejor, ¿no? Pero existe una, digamos, una apuesta por todas las energías limpias, ¿no? Existen, bueno, institutos de investigación de energía solar, está la ONG Cuba Solar que tiene delegaciones en todas las provincias. Es decir, que existe un impulso a todo tipo de experiencias relacionadas con el desarrollo sostenible. Lo que pasa es que a veces, muchas veces, las propias tecnologías limpias las tiene que importar Cuba y le sale muy caro, ¿no? Como país bloqueado y económicamente empobrecido, pero... No, y claro, y que eso mismo le pone obstáculo porque todo esto, en la política de bloqueo está diseñada para obstaculizar el desarrollo socioeconómico del país. Y todos los obstáculos que pueda poner esa política implementada por Estados Unidos durante más de 50 años, pues lleva como sello el que el país, incluso en algo tan importante como lo que estamos comentando, pues no tenga un desarrollo. Y estamos hablando de la vida humana, preservación de los ecosistemas y de la misma vida humana donde Cuba realmente está dando pruebas de que se puede, un país pequeño, puede obtener estos logros importantes reconocidos por Naciones Unidas. Gracias. 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 Gracias.